¿El Lusers contra quién es el Lusers? Déjame ver. El último es el que no funciona supuestamente. Pongamos a alguien. Pongamos a alguien. Contra Pocho, pero esperate. 2 a 0 ganaste? Sí. Randy notificando que gana. Uy, parece que los jugadores ya están... Uy, ya empezaron, ya empezaron. No perdieron nada de tiempo acá. ¿Hay un Zeros libre ahí o para que la Mara sea buena? Milo va a poner ahí, Milo va a poner. Tenemos a Dante. Tenemos ahora una partida de dos equipos distintos. Tenemos a Faz Verde, Los Reales y Twilight contra Dante de AWC. También es ronda 2 de Winners esta partida. Saludos a Randy, dice vueltala acá. Los favoritos para ganar el torneo. Yo diría que el favorito para ganar el torneo ahorita podría ser Fred. Después de eso podríamos poner a Napki. También que podría llevarse este torneo. Tenemos a menos jugadores como Fito, AWD. Todos ellos podrían llevarse esto. También Yuca que regresó de los Estados Unidos solo para este rankeado. Recién salido de Estados Unidos ahorita Yuca. En secreto vino. A ver. ¿Va a tirar a Shawn y Pollo? O a la que va a decir? Mira, hay otras. Espérame, 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 espérame. Está... Tíralos, 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 tíralos. Tíralos, tíralos. Tíralos, tíralos. Acá. Porque esta es una partida un poco más lenta entre Zero Suit y Padra Mitra. Cuidado. No lee ese Air Dodge Inn. Freddy solamente trata de buscar bastante Air Dodge Inn. No siento que sea la mejor opción. Ocupa un poco más de mix-up. A ver si castiga otra vez. Buscando un Noron Reguero esta vez. Pero Dante sabiendo que tiene que irse para fuera. Pero el Up Smash. No tenemos voz acá. Pero sí tenemos un Up Smash Out of Shield de parte de Freddy. Puro jugador desconocido en otros países. Mira, Yuka, la verdad, es uno de los mejores jugadores de la ciudad. Simplemente como estuvo en Estados Unidos un par de meses. Ha estado un poco complicado. Pero ahorita Yuka vino aquí. Viene con las ganas de demostrar todo lo que ha aprendido jugando allá en Houston. La comunidad de Houston que conocemos es una de las mejores allá. Buen backer. Dante se lleva su primera stock. Cabal aquí. No, man. Aquí hay un ruido. Aquí no te esperes. Es un ambiente silencioso. Aquí la gente está hablando a morir. Y así se mantienen los torneos. Un buen ambiental. Le quita las opciones. No te queda. Pero tiene los saltos. Dante se recupera muy tranquilamente. Otra vez tratando de buscar un normal get-up. Freddy ocupa mixear un poco más esas opciones. Buen dash attack. Y no suelta el shield Freddy. No es castigado grandemente. Un side-by random, pero 21%. Agarrándolo, masheando. Vamos con Pyra. Dante ya se quiere llevar ese primer game. No quiere esperar mucho. Tratando de leer un salto. Todos son de la isla. ¿De cuál isla, amigo? Dos backers. ¿Maldías hay ahí? Dante se lleva el primer juego. No, no? Vamos a esperar. No pruebe el muro. Espera que banean los jugadores. Creo que tenemos una aquí. Uy, sí, tenemos pantallas de los jugadores, por favor, yo no sabía que teníamos una. Creo que esto es lo que ocupamos ver ahorita, ver la cara de los que están aquí dándolo todo. Sí, somos de Honduras, somos de Honduras. Centroamérica, ¿de dónde nos está viendo aquí Jesús? Jesús. Esto es en San Pedro Sula, Honduras. Desde Perú nos está viendo una chava. De Puerto Rico también nos están viendo. Es mujer, más que no es hombre. Jesús está viendo de Puerto Rico. Un poco de neutral otra vez. Estos jugadores simplemente decidieron volver a PS2. Piensan de que no ocupan un corner pick acá. A mí me va a tocar jugar también, vos me avisás. Otro side B. Uy, tratando de hacer el footstool. Correcto, Jesús, en Honduras. Podría ser, pero como no ha venido, mira. Podría ser vos, pero no ha venido, Laszlo. Sí, no, Máje. ¿Sos de México? Ah, creí que... Ah, ok, ok. Creí que vos te referías a que vos eras de Puerto Rico, pero están viéndonos desde México. Muchas gracias, ahí, Jesús. Muchos de los jugadores de acá, de nuestro país, han tenido experiencia jugando con jugadores de México. Obviamente no con los mejores resultados, pero hemos encontrado bastantes de estos jugadores en Smash Lanes en El Salvador. Shout out a Rola. Uy, hoy tratando de hacer una hard read. Freddy tiene que quitar esta stock lo más pronto posible. No le importa ese side B, el otro side B. Saludos a Jesús. Quita la primera stock Freddy. Vamos a ver si logra remontar esto. Se zafa a un grab. Vuelve a bucear el grab. Ahorita Dante, no le importa. No logra conectarlo. No se muere de eso. Sorpresivamente. Muy buen DI de Freddy. Pero lo agarra haciendo Air Dodge. Ese dash attack es más que suficiente. Dante está a una stock de avanzar a la siguiente ronda. Le quitamos una stock a Espargo Cabal. El jugador legendario que logró este atributo. Fue nada más y nada menos que el cuarto mejor league de Honduras, John Paul. No solo le quitó la stock, le hizo shield break. Y después de eso decidió dejarse ganar. Porque Espargo es un niño y lo dejó ganar. Pero John Paul le dejó su mensaje con ese shield break. Que hay un jugador aquí puertorriqueño, me dicen. Pues no, no sabía. Creo que no, amigo. No tenemos un jugador puertorriqueño. A menos que alguien aquí tenga una identidad secreta. De la que no sabemos. Pero que yo sepa no, man. Un poco de neutral. Freddy no quiere perder este juego ahorita. Pero lo agarra machando grab. Vamos Freddy, tranquilo Freddy. Aquí están apoyando a Freddy, pero mucho porcentaje. Ya Freddy tiene que hacer un comeback super heavy. Cuidado. Lo tiene sin salto, pero... No logra castigar ese Saiby. Los ledge traps ahorita de Freddy han estado un poco bajos. No está concretando mucho. Ya quiere... Ahorita tira a Paira. La quiere terminar. Se refiere a lo de... Sí. Ah, ok. Jay ha venido a jugar acá. Jay, un jugador de Costa Rica, que ha venido a jugar acá a Honduras múltiples veces. Pero no. Ahorita no está acá. Pero hablando de esto, ya... En el stream. Vamos a dejar... Lo voy a dejar con Milo, que me toca jugar mi set.